EXOCOORDENADAS, un canal de tecnología sobre la orientación y la navegación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y hoy en EXOCOORDENADAS vamos a continuar hablando sobre la tecnología de las señales acústicas usadas en faros. Como ya comentamos, las señales acústicas de los faros son muy importantes para ayudar a la navegación, especialmente cuando hay niebla o mala visibilidad. En capítulos anteriores hablamos de los cañones y campanas del siglo XVIII, del silbato de vapor y aire comprimido en el siglo XIX y de la sirena y el diáfono en el siglo XX. Estos últimos, la sirena y el diáfono, fueron los favoritos en faros porque su sonido es muy potente y llega muy lejos. Sin embargo, su problema es que tienen piezas móviles con mucho rozamiento. Eso los hace difíciles y caros de mantener. Las piezas se desgastan a los pocos años y es difícil encontrar repuestos se amerita. Para remediar eso, también en el siglo XX se introdujo en los faros otro instrumento más. Hablo de la bocina, también conocida como claxon y nautófono. Vayamos al faro de Fisterra, en la Coruña, y escuchemos cómo suenan sus dos bocinas de aire comprimido, conocidas afectuosamente como la vaca de Fisterra. ¿Y cómo funciona la bocina de aire comprimido? Pues tiene varias cámaras y una plaquita o diafragma. Explicado muy sencillo, la bocina de aire comprimido hace pasar el aire a una cámara, que está cerrada con una plaquita flexible. Al estar la cámara cerrada, la presión va aumentando a medida que entra al aire. Cuando la presión es muy alta, la plaquita cede y deja salir el aire. Pero, al salir el aire, la presión de la cámara baja y la plaquita vuelve a su sitio rápidamente, cerrando de nuevo la cámara. Y vuelta a empezar. Al estar la cámara cerrada, de nuevo la presión vuelve a aumentar hasta que la plaquita cede otra vez. Total, que la plaquita vibra cortando el flujo de aire muy rápido. Eso genera ondas sonoras y hace un ruido muy fuerte. Aparte de que no se estropea ni se desgasta, otra ventaja es que la bocina gasta mucho menos aire comprimido que el diáfono. Fuera de los faros, también se usan bastante las bocinas de aire comprimido. Por ejemplo, en trenes y en camiones. Mayormente porque ya tiene el aire comprimido a mano, el que usan para los frenos. ¿Y qué más? Pues también se usó en los faros la bocina eléctrica, también conocida como diafragma eléctrico. Escuchemos esta bocina eléctrica en un faro que hace dos toques seguidos cada 30 segundos. Vamos. Un saludo. ¡Gracias! Básicamente la bocina eléctrica funciona haciendo vibrar muy rápido una plaquita metálica Para eso usa un electroimán, es decir, un imán activado por electricidad Dentro de dibujo Tenemos el electroimán, color cobre Y el diafragma, la plaquita metálica, color amarillo También tenemos un interruptor que deja pasar electricidad al electroimán Al pasar la electricidad, el electroimán atrae el diafragma Eso mueve el diafragma hacia adentro y también mueve el interruptor que corta la electricidad y desactiva el electroimán El diafragma, como es flexible, vuelve a su sitio rápidamente Moviendo también el interruptor que de nuevo deja pasar la electricidad al electroimán El electroimán atrae de nuevo el diafragma y así se repite el ciclo muy rápidamente, cientos de veces por segundo Esa vibración genera ondas y consigue un sonido muy fuerte Hay faros que no usan una sino muchas bocinas Por ejemplo, el faro de Cabo de Peñas en Asturias Con su peine de 6 bocinas eléctricas Fuera de los faros, las bocinas eléctricas también se usan mucho Por ejemplo, en barcos En zonas de tráfico marítimo Y por supuesto, el claxón de los coches Que por cierto, yo pensaba que tienen dos porque uno es el de repuesto Pero parece que no son iguales Uno hace un tono agudo y el otro hace un tono grave Porque así se oye mejor cuando hay otros ruidos de fondo Resumiendo, durante la primera mitad del siglo XX En los faros convivieron el silbato, la sirena, el diáfono y los dos tipos de bocina La de aire y la eléctrica Pero no por mucho tiempo Porque pronto se volvió muy importante a automatizar los faros Y simplificar su operación y mantenimiento Así que la gran mayoría de faros se pasaron a la bocina eléctrica Porque no necesitan mantenimiento Porque no tienen piezas móviles que rocen y se desgasten Y por supuesto, la electricidad es mucho más fácil de conseguir y manejar Y así estuvo la cosa hasta finales del siglo XX ¿Y qué pasó a finales del siglo XX? Pues que los tiempos cambiaron Ya no era aceptable navegar de oído Las señales acústicas, antaño tan importantes y que tantas vidas salvaron Pasaron a un segundo plano con la llegada de las señales radioeléctricas Mucho más precisas y efectivas Hoy en día, la mayoría de faros ya no usan señales acústicas los días de niebla Los pocos faros que aún las usan Suelen usar una bocina eléctrica activada por control remoto Dicho esto, muchos faros hoy en día se esfuerzan por conservar sus históricos diáfonos y bocinas Como un recuerdo de otra época Y una vez al año o así, en ocasiones especiales, los hacen sonar para deleite de los visitantes Y hasta aquí el tema de las señales acústicas en los faros Os dejo con una curiosidad Los faros conseguían esos sonidos tan graves y profundos Usando unas trompas o resonadores para amplificar el sonido y hacerlo más grave Y lo curioso es que en algunos faros el resonador es tan grande Que más bien parece una tobera de motor cohete Pues aquí termina nuestro viaje de Muchas gracias por acompañarnos Y si te ha parecido interesante, compártelo y cuéntalo Nos vemos en las siguientes coordenadas ¡Gracias!